Enhorabuena Tema del Día Que no te lo enseñan en el colegio No te lo enseñan en casa Es algo que uno aprende con el correr de la vida Y muchas veces no llegas a aprenderlo por completo Y pues esto te cobra factura Exactamente, bueno Gracias por la invitación, en realidad un tema muy interesante Me encantó cuando me dijeron que íbamos a hablar Sobre la organización Porque como comentabas Alexia Este es uno de los grandes enemigos de la excelencia No solamente dentro de las organizaciones Pero también de nuestra vida diaria Mucha gente, y eso lo hablábamos antes De comenzar la entrevista Muchas veces somos personas muy inteligentes Muy talentosas, pero desordenadas A la larga no vamos a ser exitosos Si no hay la combinación, debamos componentes Exactamente, a mi me encanta Y se lo digo por experiencia propia Cuando tengo un día organizado Y me pasa, porque no es que todos los días Estoy súper organizado, o sea, ustedes nos ven acá Muy impecables, pero también tenemos nuestro bache Y cuando yo organizo mi día Todo está perfecto, ni siquiera tengo estrés Porque estoy en horario Con lo que tengo que hacer Estoy a tiempo, cumplo, voy Hasta te sentís bien Y a las 7 en punto la puedes dormir, ¿no? La puedes dormir tranquilo Y tenés tiempo de sobra Y cuando no te organizas es impresionante Estoy malhumorada, estoy estresada, estoy enojada Afecta en todo Y encima quedas mal con la gente Con la que tenías que hacer cosas Es verdad, uno de los grandes problemas Que tenemos los latinos Porque hablamos también de la cultura asiática Que a mi me encanta La cultura japonesa Que es el otro extremo Los latinos tendemos a ser muy desordenados Impuntuales, desorganizados Indisciplinados Es una de las luchas diarias Dentro de las organizaciones Enseñarle a la gente a ser ordenado ¿No? Tenemos gente muy talentosa, como les decía Pero desordenados, a la larga No cumplen tiempos, no cumplen objetivos Ustedes ven un escritorio Y a mi siempre me gusta decirle a mi gente Cuando veo un escritorio asi desordenado ¿Cómo será tu ropero? ¿No? Porque me imagino, es una muestra De como es nuestra vida En el día a día también ¿No? Entonces, creo que hay varias cosas Que podemos ir conversando para mejorar ¿Cómo podemos nosotros empezar a ser ordenados? O enseñar a la gente a ser ordenados Usando una agenda La agenda del celular Anotar cosas en los post amarillos ¿Cómo podemos comenzar? Hay muchos tips Y técnicas que nos ayudan a ser ordenados Pero yo pienso que el cambio Debe radicar En hacer un cambio de cultura Inicialmente Podemos usar muchas técnicas Pero a la larga Si no cambiamos nuestra manera de pensar Y de entender De que si no somos disciplinados No vamos a ser exitosos Nada va a funcionar Porque hay mucha gente Que empieza a usar agenda A principio del año Claro Llena una semana, un mes Y después nunca más toca la agenda ¿Qué sucede? Respecto a lo que decís, Alan A mí me quedó esa parte De lo que usted dice Si haces tu escritorio ¿Cómo será tu ropero? Y algo con lo que vos mismo me molestabas Era con mi auto De la gente que no me conoce Y que no sabe Mi auto era súper desordenado Digo era porque ahora Lo trabajo a diario ¿Y qué? Dejaba la basura Por ejemplo De un agua O mi hija tomaba una leche Y se iba quedando ahí Se iba quedando Un par de zapatos Se iba quedando Y cuando llegaba Pasaba el tiempo Y mi auto Era un ropero De la habitación Claro Entonces vos decís Bueno Si yo en realidad tomo esta agua Y termino de tomarla Y voy y la boto a la basura Y a diario vas haciendo estas pequeñas cosas En tu día a día En tu vida personal Va a funcionar también En tu vida laboral Exactamente En tu vida con amigos En tu trabajo Así es Con tu pareja Así es Y hay que luchar de alguna manera Porque se vuelve un hábito ¿No? Porque como decías también Tienes tu agenda Pero la escribís una semanita Y luego ¿Qué pasa? Con el tiempo te vas olvidando ¿No? Y saben qué Algo que creo que es muy importante Es que Al menos yo lo uso de forma personal Cuando tengo un día muy ajetreado Lo que hago es En mi celular Mi celular es la clave En mi celular No, para que contestes No Lo que hago es Anotarme las cosas Que tengo que hacer en el día Y más o menos Viendo cuál va a ser la primera tarea La segunda tarea Y tratando de ver Me toca ir mejor acá Y luego acá Porque se encuentra más cerca Y eso de alguna forma Permite que me organice En el día ¿No? Porque hay veces que tengo que ir Hasta 10 lugares al día ¿No? Entonces Eso me permite Tratar de cumplir Con todas las tareas Que tengo que hacer Y sobre todo Algo importante Que veo que en las familias Se hace con el tema De las cuentas ¿No? Mi madre por decir ¿Qué hace? Cuando ve la época De impuestos Que tiene un poco de baja Aprovecha esa época Para pagar Y se hace un ahorro Durante todo el año Porque eso ¿No? La organización también Tiene que ver con la economía ¿No? Por decir Hay un descuento En el colegio De mi hijo Si es que Lo pago anual Entonces ella Hace un sacrificio Durante todo el año Ahorrando para Llegar al día Donde tenga que pagar Completo Tiene un descuento Del 10% Y eso a la larga También te va beneficiando El orden siempre ayuda Y hoy en día Que contamos con tanta tecnología Hay aplicaciones Que nos alertan Alarmas Que podemos usar Que nos van señalando Las actividades Que tenemos día a día Y muchas otras técnicas A mi me encanta Compartir con las organizaciones Por ejemplo La técnica De las 5S Japonesa Son 5S Que nos pueden ayudar A arreglar nuestra vida Y yo la he aplicado Personalmente Y también la enseñamos Dentro de las empresas Y funciona al 100% ¿Cuál es esa? Son 5S La primera es Seiri Que es clasificar Y descartar lo que nos sirve Nosotros los latinos Somos cachivacheros Como llamamos Nos gusta acumular cosas Que no usamos Que no sirven Ustedes abren un cajón Y hay de todo ¿No? La segunda es Seitón Que es ordenar Todo debe tener un sitio Los japoneses Nunca pierden sus llaves Nosotros ni en la cartera Encontramos las llaves ¿No? ¿Por qué? Porque todo tiene un lugar Y ese lugar está bautizado Para algo específico La tercera es Seizo Que es limpieza Nos cuesta ser limpios ¿No? Nos cuesta Tenemos todo sucio Tenemos todo desordenado Esa es la tercera Esa que ellos usan La cuarta es Seiketsu Que significa Estandarizar Es ponerle un nombre A cada cosa Procedimentar Hacer normas Hacer procedimientos A veces el tener un protocolo Paso 1 Paso 2 Paso 3 Nos enseña A cumplir todo Al pie de la letra Y la última Que es Shizuke Que significa disciplina Que eso ya engloba Muchos otros temas Como ser puntual Ser cumplido Cumplir al pie de la letra Ser metódico A veces hasta puede sonar Un poco extremista Pero cuando nosotros Empezamos a aplicar esto Como decía Alexia Nuestra vida se transforma Y vamos adquiriendo Ese hábito De ser organizados En forma global Eso Nuestros hijos Lo aprenden Y de pronto Empezamos a transmitir Una cultura diferente A aquella Que hemos aprendido Por años Porque como decías Nadie nos enseña En la escuela Ni en la casa A ser ordenados Excepto Hay unas excepciones Que debe haber un montón De mamás Que están viendo El programa Y deben decir Claro Ustedes no tienen Cuatro hijos Aparte que tengo que atender Al esposo Y todo aquello Igual ellas pueden Hacer su agenda diaria Con responsabilidad De la casa Exactamente Manejar varias Todos creo Trabajamos Somos mamás Tenemos una vida personal Yo también trabajo En una organización Tengo varias áreas de vida Pero trato siempre De aplicar Todos estos conceptos Y como les decía A veces El investigar Y decir ¿Cómo puedo mejorar? Y aplicar estas técnicas Que por años Han sido desarrolladas Y que funcionan Pero luego todos Todos admiramos Estas culturas Que son tan organizados Tan ordenados Y por ende Son productivos Y son eficientes Y eso Es lo que a la larga Va a hacer que seamos exitosos Me encanta América Muchísimas gracias Y de verdad que A todo esto También póngale Una actitud positiva Que creo que también Va a ayudar A que su día mejore A que las actividades Lleguen a tiempo A que los chicos También a pesar de Que sean uno Tres, cuatro Los que sean Estemos todos organizados América Paz Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Este fue el tema del día Y cómo afecta La desorganización En tu vida Y los otros Tema del día Enhorabuena